Gracias por su compañía, tenemos más información y le contamos que el Comité Pro Santa Cruz, las universidades y también la gobernación firmaron un acuerdo para el desarrollo de un proyecto de desarrollo científico, justamente esto para que Santa Cruz pueda afrontar la nueva era tecnológica. El objetivo es el de fortalecer los clubes de ciencias en Santa Cruz, para ello las autoridades e instituciones firmaron un acuerdo para trabajar en conjunto y así hacer que el desarrollo tecnológico y científico en Santa Cruz vaya avanzando. Y poner a Bolivia y fundamentalmente a nuestra tierra cruceña como una ciudad que se pone en la lucha y en el camino de lo que significa no solamente exportar materias primas, no solamente exportar agroindustria, no solamente exportar recursos naturales, sino fundamentalmente ciencia y tecnología. La CAINCO y las universidades tanto públicas y privadas por su parte dieron a conocer su compromiso para con este proyecto y hacer que estas juventudes tengan un mayor desarrollo científico. Hay un reconocimiento de ese esfuerzo que tiene Santa Cruz productivo, emprendedor y ahora necesitamos que Santa Cruz también se reconozca con ese talento humano que es capaz de traspasar fronteras. El gobernador de Santa Cruz mostró también su apoyo y sugirió un diálogo ciudadano para incorporar a este proyecto otro tipo de actores en la sociedad. Yo me animo a decirles y a ponerles primero a disposición la gobernación. Ya Carlos lo hizo con la jornada 2000. ¿Por qué no iniciamos un diálogo departamental? Donde además de eso, que tiene como esencia buscar que Santa Cruz entre en la era de los...